Es para mí un honor tener de nuevo a Rosa Cañete, directora de análisis de pobreza, desigualdad y cultura democrática del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Rosa, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Orlando, ¿cómo estás? Bien, bien, había pasado un tiempo, pero te recordaba que tú estás con nosotros desde que inició el programa. Sí, la verdad que hace años que hemos tenido espacios y la verdad que siempre es un programa que disfruto mucho porque se puede dialogar. Muchas gracias. Rosa, quisiera preguntarte primero, ¿cómo ha sido la experiencia haciendo ahora funcionaria público con una dirección que es de vital importancia? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, la verdad que para mí siempre ha sido un objetivo. Llevaba muchos años trabajando estos temas desde la academia, desde las organizaciones sociales y los movimientos. Y la verdad que tener la oportunidad de poder poner en marcha políticas o recomendaciones que habíamos hecho ha sido toda una satisfacción. Y esta dirección tiene que ver con tres elementos claves y fundamentales. Pobreza, desigualdad y cultura ciudadana. Cuéntame cómo, ¿en qué consiste la dirección? Bueno, es una dirección centrada en análisis y en el apoyo al diseño de políticas públicas para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Y, bueno, evidentemente hace muchos años que venimos sosteniendo que es muy difícil reducir la pobreza si no lo acompañas de una lucha contra la desigualdad porque están íntimamente ligadas. O sea, la pobreza tiene otra cara que es la riqueza, la mala distribución, digamos, de los recursos, de las capacidades. Y en el centro de todo ese debate siempre está la cultura democrática, la cultura de derechos. Si la ciudadanía no le pide al gobierno políticas que realmente estén basadas en la garantía de derechos y no en el tema, en la línea clientelar o los favores, es muy difícil enfrentar de manera efectiva la pobreza y la desigualdad, ¿no? En este caso, República Dominicana, sin lugar a dudas, tiene ahí uno de los temas fundamentales. Sé que con el COVID aún más tenemos esa situación. ¿Cómo estamos en la lucha contra la pobreza hoy día? Bueno, ha sido el impacto del COVID a nivel internacional, ha sido muy difícil en la mayoría de los países. En República Dominicana, los últimos datos que tuvimos el año pasado, se había dado un aumento de la tasa de pobreza monetaria en el país, la verdad, muy mitigado a través de los programas como fue Quédate en Casa. Es decir, la pobreza aumentó, como ha aumentado a nivel internacional. Ahora, el impacto fue mucho menor del esperado, precisamente por la ampliación de la cobertura del programa de Quédate en Casa a muchos más hogares y por el aumento del dinero que se transfería. Ahora, durante este año, se ha ido reduciendo el número de hogares que recibían el apoyo de Quédate en Casa y también el monto transferido, pese a que es el doble del que se daba antes, digamos, de la crisis, también se ha ido volviendo a su estado natural después del COVID. Y en ese sentido, durante el año, estamos todavía midiendo, vamos a ver los resultados a final de año, pero esperamos que con la recuperación económica y del empleo, la tasa vuelva a acercarse a niveles previos a la crisis. O sea que, sin lugar a dudas, a pesar del COVID, se ha venido trabajando para intentar reducir la pobreza en nuestro país, la desigualdad que existe. Entonces, he visto un programa piloto que ustedes han estado haciendo en tres municipios. Cuéntanos de ese plan piloto y cuáles son los tres municipios. Bueno, viene muy asociado al análisis que hicimos sobre el impacto del COVID. El impacto del COVID afectó de manera muy diferente a hombres y mujeres. Porque, y de hecho, las tasas de pobreza femenina aumentaron mucho más que las tasas de pobreza masculina. Y en ese sentido, está muy vinculado a que la crisis del COVID fue no solo una crisis económica o de salud, fue también una crisis de cuidados. Las medidas que tuvimos que tomar, como el cierre de las escuelas, hicieron que la distribución de ese tipo de cuidados entre hombres y mujeres afectaran muchísimo más a las mujeres y muchas de ellas tuvieron que salir del mercado laboral. Es decir, alguien debe cuidar a los niños. Y tradicionalmente, ese rol ha estado cubierto por mujeres. Por lo tanto, el impacto en el empleo de las mujeres fue muy diferenciado. La política que ponemos en marcha a partir de ese análisis es cómo incorporar en el principal programa de lucha contra la pobreza, como lo es Súperate, un componente que aborde el tema de los cuidados. Porque, si no, íbamos a seguir, como ha ocurrido tradicionalmente, que las tasas de pobreza femenina aumentan con respecto a la tasa de pobreza general. Meter el análisis de los cuidados dentro del programa Súperate viene a intentar enfrentar este tema y ayudar a que si las mujeres se capacitan y tienen la oportunidad de entrar al mercado laboral, no dejen de hacerlo por no tener opción a la hora de que alguien asuma, digamos, las personas que dependen de ellas. Y eso es lo que hacemos en el piloto Comunidades de Cuidado. Se va a iniciar en tres municipios y digamos que con este piloto lo que se hace es ayudar a la capacitación de mujeres que, por ejemplo, en el programa Súperate hay alrededor de 100.000 mujeres que se dedican al trabajo doméstico y alrededor de 400.000 mujeres que declaran que no buscan empleo porque están ocupadas cuidando. Por lo tanto, el facilitar... Porque están en el hogar, en su casa. Están en el hogar, exacto. Entonces, eso era como un cuello de botella. El programa formaba muchísimas mujeres, pero luego no se insertaban en el mundo laboral porque no se estaba tomando en cuenta toda esa labor tan importante que se desarrolla y que alguien tiene que asumir. No puedes dejar... Alguien tiene que cuidar a los niños, alguien tiene que cuidar a las personas mayores que lo necesitan. Y el Estado va a dar un paso adelante en ampliar los servicios, digamos, institucionales en los territorios donde avancen las comunidades de cuidado. De, por ejemplo, oferta de CAIPIS para los niños pequeños, oferta de hogares de centros de día, de CONAPE, donde un adulto mayor que necesite apoyo puede pasar el día muy bien cuidado y luego, digamos, volver al hogar donde, digamos, se reincorpore a la vida familiar. Y por lo tanto, la ampliación de esos servicios va a ayudar a que el Estado cubra parte de esas tareas de cuidado. Y Súperate, por otro lado, junto con Infotep, va a profesionalizar los saberes que ya tienen muchas mujeres del programa Súperate, pero que se van a elevar, se va a mejorar la calidad de esos saberes. Y una vez esas personas estén certificadas en cuidados, van a pasar a formar redes de cuidadoras. Es un poco lo mismo que explicaba Gloria anteriormente con respecto a cooperativas, ¿no? Correcto. Es cómo crear cooperativas de cuidadoras que, por un lado, apoyen a otros hogares Súperate que demanden el servicio y digan, bueno, yo tengo una persona con Alzheimer en mi casa. Yo necesito a alguien que me apoye y que esté ocho horas mientras yo voy a la universidad o mientras yo puedo trabajar, ¿no? Entonces, ese apoyo lo podría dar alguien formado y profesionalizado. Y si fuera un hogar Súperate, lo pagaría el Estado Dominicano, a la cooperativa, ¿no? Pero si es, esa cooperativa también podría vender servicios a hogares privados. Por ejemplo, si yo necesitara a alguien que me apoye en casa, podría solicitar una persona que sé que va a estar certificada, que va a tener seguridad social y que yo simplemente tengo que contactar esa cooperativa y contratarla. A ver si aterrizamos para que los amigos televidentes puedan entender lo que tú nos acabas de explicar. A ver si yo logré entender. O sea, el programa Comunidades de Cuidado lo que persigue es que si usted está en su casa y probablemente tenga dos situaciones, tenga una persona de edad que tenga un estado de una enfermedad, que la mujer tenga que quedarse cuidando a esa persona o que adicionalmente tenga un hijo que tenga que estar cuidándolo, pero que la mujer, la madre, tiene una serie de habilidades que la puede hacer en otra actividad que puede superarse. Entonces, vienen las Comunidades de Cuidado. Es buscar una persona que pueda atender a estas que no pueden salir de la casa. Eso es más o menos lo que estamos hablando. Efectivamente. Es como reorganizar los cuidados en una comunidad. Perfecto. De forma que se permita tanto que las personas que necesitan ser cuidadas tengan mejores cuidados. Correcto. Niños, personas adultas o personas con discapacidad, como que las personas que tradicionalmente cuidan sea de manera no remunerada cuando lo haces en tu propio hogar o sea de manera, digamos, remunerada cuando tú, como una trabajadora doméstica que va a otro hogar, lo puedan hacer en mejores condiciones. Correcto. Es decir, y lo puedan hacer con un trabajo digno, ¿no? Correcto. Y con seguridad social. Porque piensa, hay algo muy importante. O sea, el servicio doméstico en este país genera 218 mil empleos al año, el año pasado. Es decir, es uno de los sectores más importantes en generación de empleo. Por ejemplo, genera más empleos que zonas francas. Pero están marginados. Pero hasta ahora no se le había dedicado la atención ni las políticas públicas. Entonces, para mejorar la calidad del empleo en ese sector. Correcto. Esta iniciativa viene, por ejemplo, a garantizar que las personas que entren a las redes de cuidadoras van a tener un salario digno y van a tener seguridad social. Correcto. Y por lo tanto, van a tener un montón de derechos que antes simplemente estaban a la buena voluntad del hogar que las contrate, ¿no? Entonces, ahora mismo vamos a garantizar que llegan personas profesionalizadas a tu casa a cuidar. Y también vamos a garantizar que esas personas tienen mejores condiciones laborales. A mí me parece muy interesante y sobre todo que es un programa que inicia, digamos, con un plan piloto. Porque siempre los planes pilotos son buenos para ver luego los pros y los contras y arreglar, corregir algunas situaciones. ¿Se tienen identificados los tres municipios? Sí. ¿Cuáles son? Se arranca en el año que viene en Santo Domingo Este, Asua de Compostela y Bánica. Ah, excelente. Miren que son... Tres lugares distintos. Son muy diferentes. Correcto. Y ese ha sido el objetivo, ya que queremos probar el piloto inicialmente. Y sabemos que no es lo mismo organizar los cuidados en Bánica, ¿no? Correcto. Que organizarlos en Santo Domingo Este. O en Asua. O en Asua. Entonces, queremos probar esas tres modalidades, aprender de ellas y entonces extender. Ir aumentando la cobertura, pero ya con aprendizajes integrados, ¿no? O sea, seguramente en Santo Domingo Este, muy altamente poblado, muy conectado con el resto del gran Santo Domingo. Muchas mujeres viajando, muchas mujeres viajando, que necesitan personas que les ayuden en sus hogares a cuidar, pero también mujeres que se trasladan de un municipio a otro a trabajar en el cuidado. Entonces, pero en Bánica no, ¿no? O sea, en Bánica es diferente. Es distinto, correcto. Va a ser muy interesante ver luego las conclusiones de estos planes pilotos. Una pregunta. En el caso particular de este plan, ¿la idea luego sería entonces extenderlo ya a nivel regional o nacional? La idea es que esto sea solo un paso de avance hacia la creación de un sistema nacional de cuidados. Entendemos que tradicionalmente ha sido un tema olvidado desde las políticas públicas, incluso desde la propia economía, ¿no? Correcto. Que nunca ha puesto el cuidado dentro de su análisis y por eso el Ministerio de Economía ha querido empujar esto, ¿no? Porque obviar en el análisis económico algo tan importante como los cuidados, que sin ellos ni la economía ni la sociedad camina, es, digamos, intentar como tapar el sol con un dedo. Entonces, vamos a iniciar con estos pilotos, pero ya se está conformando la Mesa Nacional de Cuidados que va, que tiene el interés de montar un sistema a nivel nacional y ir aumentando cobertura poco a poco, ojalá hasta cubrir la cobertura universal. Primero, los hogares que más lo necesitan, como los hogares que están en Superate, pero sabemos que esto atraviesa la vida de cualquier hogar, de cualquier clase social. Y, por lo tanto, quisiéramos que fuera una cobertura universal de manera progresiva. No puedo dejar de aprovechar tu presencia sin preguntarte algo sobre el título de tu dirección. Dirección de análisis de pobreza, desigualdad y cultura democrática. Dime qué significa la parte de cultura democrática. Porque entiendo que es importante que los dominicanos sepamos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones. Entiendo que por ahí es donde va el título. Efectivamente, o sea, todos los años que llevamos trabajando en esto y todo el sistema académico sostiene que las políticas de lucha contra la pobreza y la desigualdad necesitan un apoyo social. Y ese apoyo social y una demanda ciudadana tiene que venir unido a una conciencia de derechos. Cuando una persona no entiende que tiene derechos y que los puede exigir, muy a menudo busca más un favor del político. Entonces, acompañar las políticas de lucha contra la pobreza y la desigualdad de cultura ciudadana, cultura de derechos y entender que, digamos, la pobreza como un problema, digamos, político. Y no solo como un problema económico o un problema de quien la tiene encima es central a la hora de que un gobierno pueda iniciar reformas que a menudo, si no hay una conciencia de derechos en la población, son difíciles. Entonces, todo el análisis de cultura democrática es central para enfrentar pobreza y desigualdad. Está en el mismo meollo. Es decir, la factibilidad de políticas que realmente garanticen derechos pasa por un cambio de cultura ciudadana, tanto en la ciudadanía como en el accionar político. Pero tienen que darse de manera simultánea. Qué bueno que desde el gobierno se está trabajando en estos temas. A veces en la agenda diaria, con tantas informaciones y tantas urgencias, nos olvidamos de estos temas. Pero qué bueno que bajo tu dirección se están trabajando y de manera organizada y con metodología, que es lo importante. Te felicito, Rosa, y no será la última vez que esté con nosotros porque ha estado desde hace muchos años aquí en este programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros y será hasta la próxima entrega de Líderes. Muchísimas gracias.